La Alcaldía Municipal de Bolívar realizó la entrega de la Bolsa Solidaria a las familias de los diferentes cantones y caserillos del municipio. Muchas familias recibieron su paquete de alimentos en la comunidad del Albornoz del municipio de Bolívar. Sabemos que ustedes son de la prensa y se dan cuenta de cómo andamos trabajando nosotros los alcaldes en todo el municipio que les corresponde. Y así nosotros en Bolívar aquí estamos diciéndole presente a la comunidad de ver de una forma u otra ayudando aunque sea con limitantes. Pero gracias al Señor estamos haciendo esto y que es de beneficio de los cantones, caserillos, casco urbanos. Y primeramente Dios lo vamos a seguir haciendo, que vamos con la segunda entrega y después nos quedamos con la gente que lo necesita. Y primeramente Dios vamos a darle abono también a todo aquel agricultor que de verdad lo necesite en el municipio de Bolívar. El alcalde Jorge Perla tiene como objetivo entregar más de 3.000 bolsas solidarias a las familias más necesitadas. Hasta ahorita llevamos ya 3.000 bolsas entregadas y estamos comprando más todavía porque nosotros estamos entregando de verdad a toda la población. No andamos dejando ninguna casa pues si alguien no la necesita sabemos que gente que puede que la done a alguien que la necesita. Pero nosotros estamos dispuestos así como lo hicimos la primera vez a darle a todito el municipio. Así andamos también hoy en día. Sí, primeramente Dios les hemos llamado a los agricultores, queremos que los organicemos con una directiva para que todo sea transparente. Y si alguien se queda en las comunidades, que más ellos lo conocen, su gente. Y así llevarle sus respectivos abonos para que les demos una garantía alimenticia más a nuestro pueblo. Y ojalá primeramente Dios que sea también, que nadie se nos quede y que seamos conscientes, verdad. Que todo aquel que necesita el abono lo va a recibir y el que no hace sus pedazos de siembras va a tener los víveres o ya sea que le demos su saco de granos básicos. No, pues yo le agradezco mucho, 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 mucho. Primero Dios que durante yo esté viva, yo le voy a agradecer mucho. Bueno, yo le agradezco a nuestro alcalde pues porque él siempre los ha ayudado, ha estado pendiente de nosotros y espero que lo siga haciendo así como empezó para poderlo apoyar. El Edil informó que en los próximos días se iniciará con el censo con los líderes de cada cantón y cacerío para entregar el abono a los agricultores de la zona. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15, Moisés Paniagua.